Museo Julio Sosa Este museo, inaugurado en el año 2013, es un espacio cultural creado en homenaje al varón del tango nacido en la ciudad de Las Piedras. Tiene como objetivo la valorización y la divulgación del tango como manifestación cultural que une música, danza y poesía, y que ha sido reconocido por UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. También se propone investigar, documentar y difundir el mito de Julio Sosa, valorizándolo como exponente del tango local y nacional. El museo se encuentra ubicado en las instalaciones del Hipódromo de Las Piedras, y podés visitarlo de lunes a viernes, de 10.30 a 16 horas, y sábados y domingos, de 10 a 18 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!